No, no te la doy. Vamos a ver, os podéis ya callar, de verdad. Es que en esta casa no se tiene respeto por nada. Es que... ¡Oh, Dios mío! Niña, ¿queréis ya para gritar? Por favor, ¿dónde vas? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Estamos ya discutiendo? A ver, ¿por qué estás jugando todavía con la máquina? Venga, vamos a recoger un poquito. Venga, ¿los pies en la mesa? No, todos, venga. Ahora venga otra vez a ver si habéis recogido, ¿vale? Vale, vale. ¡Mamu! Venga, por favor, que va a venir vuestra prima a cuidaros. Venga, dejamos la máquina y recogemos, vamos. Los pies fuera de la mesa, sí. Venga, mira tu hermana cómo recoge. Ya, ojalá, se está todo el día con la máquina. Ya, ojalá, es lo que tiene. No puedo, no puedo. Yo estoy haciendo la comida, así que, por favor, venga, vamos a recoger. Venga. Y ahora, cuando vuelva otra vez, ya todo recogido, ¿vale? Como unas mañones. Qué familia, de verdad. Yo voy a comer así. Sin protestar, por favor. Chicas, que viene la prima a correr o recoger, Lucía, por favor, la máquina. Hola, preciosa. Hola. Pasa. Hola, chicas. Uy, Lucía, ¿qué haces con la máquina? Por la misma de siempre. ¿Te da igual? Va. Ay, pues esta tarde, escucha, esta tarde te vas a venir conmigo a lo eco y ya verás qué bien te lo pasas, ¿vale? Que vas a conocer a mucha gente y a jugar mucho. Y así la dejas un ratito, ¿vale? Vale. Hola, castores, os traigo una nueva castorcita. ¿Cómo te llamas? Lucía. Hola, Lucía. ¿Cuántos años tienes, Lucía? ¿Seis añitos? Pues como tienes seis añitos, vas a formar parte de la Colonia Belfi, ¿vale? Nosotros somos la Colonia Belfi y cada uno de estos niños es un castor. ¿Cómo saludan los castores, niños? ¿Y qué significa eso? Las paletas de castores. ¿Y qué son unas paletas? Son los dientes. Esto. ¿Tú sabes saludar así? No, esto no es. ¿Lucía? Esto no es. Pruébalo. Ya, esto no es. Enseñarle, ¿cómo se saludan los castores? Muy bien. Bien, ¿sabes lo que son los scouts, Lucía? No. Pues a partir de hoy te lo vas a pasar pito y vamos a hacer un montón de juegos para que después los lleves a casa y te traigas más amiguitos. Yo voy a ser tu scouter, ¿vale? Y estos de aquí también. ¿Tienes ganas de empezar? Sí. ¿Sí? ¿Qué aficiones tienes, Lucía? ¿Qué te gusta hacer? ¿A qué juegas? Me gusta jugar a la consola. Hola. Aquí vamos a hacer muchos juegos todos juntos y vas a aprender jugando. Pues ahora vamos a hacer una serie de juegos, ¿vale? Y vamos a dividir en grupos. Y ahora la mitad para allá se van a ir con ellas tres y nosotros para abajo, que vamos a hacer otros juegos, ¿vale? Vale. Venga, vamos. Chicos, ¿qué tal habéis pasado el verano? ¡Bien! ¿Tenías ganas de volver a la casa? ¡Sí! Pues ahora vamos a empezar haciendo el juego del pañuelito. ¿Lo conocéis? ¡Sí! Y nos vamos a dividir en dos grupos, ¿vale? Porque somos cuatro. Julián va a ser el que tenga el pañuelo. ¿Vale? Toma, Julián. Y ahora vamos a decir los números para que os dividáis. El uno, el dos, el uno y el dos. Venga, separados, que vamos a jugar. Yo me llamo Inma y me gustan mis gafas de sol. Yo me llamo Carla y me gusta dibujar. Yo me llamo Lucía y me gusta jugar a los videojuegos. Yo soy Gonzalo y me gusta jugar al fútbol. Yo soy Clara y me gustan las patas y patas. Yo me llamo Bea y me encanta pintarme la cara. Yo me llamo Rebeca y me gusta jugar con mis amigos. Y yo me llamo Lucía y me gusta escuchar música. En serio. Tenéis que dejar las mochilas para que podamos jugar con frema, ¿vale? El dos. Pijama. Pues ahora vamos a jugar a otra cosa, chicos. Se llama duendes, magos y ogros, ¿vale? Y os vamos a explicar cómo es cada uno. El duende. ¿Os había enterado? Sí. Pues vamos a hacer el mago ahora, ¿vale? Y el ogro. Así que ahora, por equipos con los que estáis, tenéis que elegir cuál queréis ser. Y este año tenemos la acampada de inicio de ronda. ¡Bien! Y el festival de villancicos. ¡Bien! Y la acampada de Navidad. ¡Bien! Y la de Semana Santa. ¡Bien! Y la de San Jorge. ¡Bien! Y el campamento de Orano. ¡Bien! Y además tenemos... ¡Bien! 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 ¿Qué has hecho? A ver, cuéntame. Jugar. ¿Jugar a qué? A mi escondite. ¿Y te ha gustado? Sí. ¿Te han encontrado? Sí. No me digas, pero no pasa nada. ¿Y luego qué más has hecho? Pues hemos hecho dibujos. Como no te gusta dibujar, ¿verdad? A mí sí. ¿A qué es divertido? A veces. ¿A ti sí te gusta dibujar? Qué guay. Y cuéntame, ¿has conocido a otros niños? Sí. ¿Y es divertido? Sí. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Te vas a volver? Sí. ¡Qué alegría me das! ¿Y entonces qué vamos a hacer con la maquinita? Guardarla. ¡Pues corre! ¿Y vamos a recoger estos juguetes que podemos tener en salud recogidos? Sí. Venga, como una mayor. ¡Cómo me gusta! Ya te sirvo jugando a la güey. Déjala. Que la se vaya y así la educamos un poco. Porque vamos, la maquinita no juega, no se le busca de casa. Ya verás como ahora... Yo creo que es lo mejor como puede hacer. Yo creo que sí. Verás como ahora se lo va a pasar fenomenal con otros niños jugando y haciendo un montón de actividades. Sí, seguro que sí, sí. Aquí he jugado mucho y se lo pasa muy bien. ¡Qué guay! ¡Qué me gusta! ¡Qué bien te lo vas a pasar! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay!